... Estamos en el marco de un acuerdo de paz, pero no descartamos la posibilidad de reiniciar la lucha armada. Estas palabras pertenecen a Osmán Morote Barrio Nuevo, considerado desde siempre como el número dos de Sendero Luminoso, y fueron dichas a este programa en una entrevista grabada en exclusiva desde su celda del penal de Canto Grande. ¿Qué le diría al doctor Osmán? Lo que siempre le he planteado y lo que reafirmo hoy, que yo me sujeto plena y conscientemente a su jefatura. A las 10 y 30 de la mañana de este domingo, cuando el penal de Canto Grande empezaba a abrir sus puertas a las visitas, un hombre apareció por el largo pasillo del pabellón 2A. Delgado y con pausa, su sombra se fue haciendo cada vez más una realidad. Hasta hace algunos años, su nombre estaba íntimamente ligado al terror y a la destrucción que Sendero Luminoso marcó con sangre en el país. Hace 15 años fue detenido, y hace más de 11 que decidió nunca más hablar con la prensa. Sin embargo, a las 10 y 30 de hoy domingo 13 de julio, el brazo derecho de Abibael Guzmán, Osmán Morote Barrio Nuevo, decidió abrir por fin las puertas de su encierro para deslindar la actual posición de Sendero Luminoso y proteger así al único hombre por el que está dispuesto a entregar su vida, Abibael Guzmán. No hemos renunciado a nuestra ideología, no hemos renunciado a nuestra política, no hemos renunciado a nuestro partido, pero creo que el problema concreto es justamente ese, y de eso se debiera tratar. Pero tampoco ha renunciado usted a que a futuro vuelvan a tomar las armas. Lo que queremos y por lo cual combatimos es porque la sociedad se transforme en beneficio del pueblo, y seguiremos bregando por ello. Es decir, no descartamos que a futuro se vuelva a desenvolver lo que ustedes denominan la guerra popular. Ese es un problema que lo resuelve el propio curso de la historia y el desarrollo de la lucha de clases. Sentado en una de las camas de la celda, Osmán Morote Barrio Nuevo fumaba un cigarrillo tras otro mientras respondía cada una de las preguntas. Había reconocido con pasmosa sangre fría que la lucha armada era una alternativa que no había quedado en el olvido. Y ahora debería responder entonces por el asalto y secuestro a la empresa argentina Techint y por el salvaje atentado al centro comercial El Polo. En primer lugar no son acciones nuestras y ya hemos fijado de que no estamos de acuerdo con ese tipo de acciones armadas que afectan o chocan con la lucha por solución política. Nosotros estamos en desacuerdo en que se pretenda caer el supuesto rebrote terrorista. El atentado a la embajada de los Estados Unidos ¿Fue un acto realizado por Sendero? No, en absoluto. No tenemos nada que ver. Hemos opinado anteriormente en contra. No tiene absolutamente nada que hacer con el Partido Comunista del Perú. Está en contra de la lucha por solución política. ¿Pese a que las evidencias demostraron militancia en la organización que ustedes dirigen? De lo que sé la policía no pudo determinar. Y también de lo que sé es de que esa acción benefició en primer término al gobierno de Toledo, benefició a la acción del APRA y facilitó toda la actividad que se desenvolvió en relación a la presencia de Bush. Sin embargo, Morote se negó en todo momento a responder si era la facción armada de Sendero Luminoso denominada Proseguir, la responsable de estos crímenes. Lo cierto es que la línea del acuerdo de paz que conduce a Bimael Guzmán y que secunda a Osman Morote tiene su propio peligroso juego. Según todos los indicios, Guzmán ha establecido una correa de transmisión a través de cuadernos como este donde le envía a sus seguidores en prisión lineamientos ideológicos para que la base de Sendero Luminoso no desaparezca jamás. Es parte de una campaña negra en la que se aplica el bluff y la mentira para intentar comprometer al presidente Gonzalo y la camarada Miriam y aislarlos aún más y ejercer medidas represivas, como digo, contra el resto de los prisioneros. Le debo indicar claramente de que en febrero no hubo una requisa y expresamente le indico de que aquí no se confiscó ningún cuaderno. Pero además, niego enfáticamente de que haya salido algún tipo de directiva del presidente Gonzalo de la camarada Miriam menos como cuaderno porque conozco el penal militar de la base naval y conozco las medidas de seguridad que toman. Eso es imposible. Existen en estos momentos pruebas grafotécnicas en poder de la policía que demuestran con nombre propio quienes fueron los autores de los manuscritos. Bien, si conocen ustedes podrán identificarlo, pero yo le puedo asegurar de que no han salido de la base naval, que esas directivas no son de ahí y que en todo caso la policía debe determinar la responsabilidad específica de las personas. Aunque lo negó, es evidente que las pruebas confirman que estos cuadernos fueron escritos bajo órdenes de Guzmán por la camarada Miriam recluida en la base naval del Callao que salieron de ese presidio y no solo fueron a dar al penal de Canto Grande donde vive Osman Morote sino a otros penales del país. Y esta realidad solo lleva a una pregunta. ¿Cuánto se ha flexibilizado el régimen para los presos por terrorismo para que estas peligrosas comunicaciones se puedan realizar? Hemos podido apreciar que cuentan con grabadoras, radios, televisores que les permite estar permanentemente informados. ¿De qué restricciones hablamos entonces? Lo primero es que no debe dejar u olvidar todas las medidas que aplicaron contra nosotros durante cerca de 11 años en las que nos sometieron a 23 horas y media dentro de una celda pequeña nos impidieron tener un poco de luz eléctrica nos impidieron ver a nuestros familiares excepto situaciones ocasionales a través de un locutorio nos impidieron desenvolver un poco de actividad productiva obviamente nos recortaban absolutamente todo. Que ha habido situaciones de variación y cambio eso atiende no sólo al cambio de la situación política sino a la propia posibilidad de que internamente también se ajusten a las mínimas normas que han sido establecidas no sólo dentro del país sino a nivel internacional. Creo de que no es mucho exigir de que respeten eso. Hoy julio del 2003 ¿ustedes pueden caminar libremente por los pasadísos de sus pabellones? Durante algunas horas luego nos cierran nos permiten salir algunas actividades productivas estamos sometidos al control permanente nos hacen el conteo el control el control de las visitas no hay ninguna situación anormal De acuerdo pero hoy tienen algo que no tenían en el pasado que nos negaban ilegalmente ilegalmente Pero hay algo que usted no puede negar Hoy así como nos encontramos en esta entrevista usted puede dialogar con sus demás compañeros libremente sin ninguna restricción Claro, lo puedo hacer porque vivo dentro de un pabellón y obviamente no van a hacer un penal para cada uno de nosotros Entonces tengo la posibilidad y la necesidad eso no está prohibido Claro, pero digamos que en este momento ustedes tienen el derecho a reunión Ustedes se reúnen libremente Sí Y creo que el problema ese no es dañino ni afecta a ninguna seguridad Lo que no reconoce Morote es que ahora son ellos los que poco a poco han ido controlando su pabellón que tienen las paredes cubiertas de inmensos murales donde expresan su ideología y el giro estratégico en la nueva lucha que vienen desarrollando En ese sentido la relación que han entablado con la Comisión de la Verdad es para ellos fundamental Es evidente que ha habido excesos en ambas partes ¿Usted admite que la organización que lidera Abimael Guzmán cometió excesos con la población? ¿Genocidios como ustedes mencionan? Excesos errores limitaciones jamás una política genocida Ha habido arrasamiento de poblaciones enteras de campesinos indefensos y eso es algo que usted no lo puede negar Lo que yo le digo política genocida no errores excesos limitaciones sí y se la ha planteado puntualmente en diversas ocasiones y también de manera pública Bajo ese concepto ¿Ustedes estarían dispuestos a decir públicamente quiénes fueron los miembros de su partido que cometieron estos excesos? ¿Como parte de una reconciliación nacional? La evaluación y el balance corresponde al Partido Comunista del Perú y el Partido Comunista del Perú ha planteado su disposición a asumir responsabilidad por lo tanto ahí no hay ninguna situación de juego como dirigente histórico ¿se arrepiente de algo? Yo soy simplemente militante del Partido Comunista del Perú asumo esa responsabilidad de haber participado en la guerra popular el concepto de arrepentimiento de perdón es un son conceptos de raíz de tipo religioso y nosotros no somos religiosos nos ha llegado un comunicado oficial de la Policía Nacional del Perú en el que se señala el ingreso de dos periodistas esta mañana al penal de Cantogrande y que habrían grabado sin conocimiento del interno Osmán Morote una entrevista el comunicado señala que será la oficina de inspectoría la encargada de investigar como ingresaron estos equipos a un penal de máxima seguridad nosotros creemos que está muy bien que se investigue así como se está investigando como ingresó una conocida conductor de televisión fuera de hora de visita y violando las reglas de seguridad al penal del Urigancho para saludar a Arne Josip ya tendrá un informe sobre esto la policía esperamos que sí que las investigaciones sean rápidas aceleras e imparciales